El mundo extraterrestre de Merd está siendo devorado por las aguas negras. Solo Ren, un joven príncipe, puede detenerlas encontrando los trece tesoros perdidos de la regla. A su lado, luchan con él sus nobles, pero atolondrados amigos. Y a su espalda, el peor representante del mal, Blob, que no se detendrán de nada para apropiarse de los tesoros para él mismo. Esta es una gran aventura con... Los Piratas de las Aguas Tenebrosas. El Rey Nidler Ios, mantén el rumbo. La brújula está localizando el tesoro. Solo... Solo mantente firme. ¿Firme? No yitad. El mar está más revuelto que el barrio donde nací. ¡Tula! Te dije que redujeras la vela. Eso estoy haciendo, Ios. No te quedes allí, monopájaro. Ayuda a Tula. Ayuda a Tula. Creo que ya me aburrió la casa de tesoros. Mucho peligro y muy poco de comer. Vamos, monopájaro. Y demasiadas órdenes. Nidler, afloja ese cabo. Sube a soltar la polea. ¡Nidler, haz esto! ¡Nidler, haz lo otro!